Ya se reventó el columbio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el papi de Navidad donde estás esposa Navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido el papi de Navidad donde estás esposa Navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe El que anda enamorado y no tienen que gastar Que le echen un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido el papi de Navidad donde estás esposa Navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe Ya me voy para Guasave, a ver a las guasaveñas A ver si bailarlas puedo, o las saco de las queñas Bienvenido el papi de Navidad donde estás esposa Navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe Ya me voy para Guasave, a ver a las guasaveñas A ver si bailarlas puedo, o las saco de las queñas Bienvenido el papi de Navidad donde estás esposa Navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe Ya se reventó el columbio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el papi de Navidad donde estás esposa Navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe Bienvenido el peinavido, el cordón del churumbe